Este domingo, en Imagen de Trabajo. Gonzalo El Pela Romero nos habla del éxito de su libro Basta de Amores de M***. Pan, percusión con señas, es la propuesta del músico Santiago Vázquez para este verano. Daniel De Vita nos adelanta cómo será la segunda temporada del Tigre Verón. Adriana estuvo recorriendo el país ayudando a los niños que más lo necesitan. Y como cada domingo, toda la información para los afiliados del Satsai. Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión. Con Abigail Lasalle, este domingo a las 14, por C5N, la realidad.